Feliz año dos mil dieciséis le desea su servidor ministro Elislara Montoya desde el ministerio es la hora de la verdad y si hay algo peor que ver personas saludando a los meses y despidiendo a los meses es ver pastores y apóstoles poniéndoles nombre a los años por ejemplo muy clásico algunos hicieron servicios anoche para ponerle nombre al año y lo clásico hoy decreto y que este va a ser el año en que vas a ser promovido el año de prosperidad el año de preparación el año de expansión el año en el que alcanzarás grandes metas el año en el que serás un campeón todos los años es lo mismo porque no llamarlo este el año de salir de la comodidad el año de salir de las cuatro paredes ya no podemos seguir como iglesia siguiendo bajo el mismo sistema de cristianismo de cristianismo de ese dominguero de calientabancas de criacallos en las sentaderas de indiferente ante los problemas de la sociedad que este año dos mil dieciséis sea el año en el que tome la cruz pague el precio niegue sea a sí mismo y vaya a cumplir el ministerio claro usted quiere que le diga que este va a ser el año de prosperidad que usted va a tener el novio la novia que usted quiere que va a tener la pareja que usted desea que va a tener un carro último modelo que le van a hablar a una iglesia donde le van a pagar todos sus gustos elitistas no 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 dios no llama payasos a predicar dios llama a gente valiente y si los egresados con diploma no están haciendo nada dios va a comenzar a llamar a gente aparentemente sin diploma colgado en la pared para comenzar a hacer aquello que ustedes que se la paró ni que se la pasaron en instituto o ministerio o seminario no están haciendo así que este año dos mil dieciséis deseo de todo corazón que por favor salga de las cuatro paredes la mies es mucha y los obreros son pocos yo sé este video no le gustó usted dirá ministro porque no empezó el año con un video así bonito diciendo cosas bonitas así no porque no lo necesitan este dos mil dieciséis que la iglesia necesita ser sacudida necesita un verdadero llevamiento y el llevamiento no se va a lograr brincando en un estadio en un concierto haciendo eslogans de que son la generación de fuego radical en la generación explosiva que va a cambiar el mundo que son la la iglesia que se va a levantar a cambiar esta generación ya no se levanta ni por el menú y la barbacoa los domingos es la verdad así de simple están predicando más los musulmanes los ruselistas los mormones otras convenciones de fe no cristianas que cristianas el cristianismo ya no está impactando y este año va a ser el año en el que hay que hacer muchas cosas no porque uno quiera hacerlas sino porque Dios nos va a poner a hacerlas claro si usted no quiere no se preocupe Dios va a usar a otro así que año dos mil dieciséis ya que andamos nombrando años su apóstol loco o su pastor tibiezón que hicieron un culto de que ellos decretan y que ellos afirman que ese va a ser el año que porque ellos dicen que porque yo les reveló y que una profecía no es cierto y pactando y decretando que yo decreto y que así va a ser no señor hágase tu voluntad y no la nuestra como dice la palabra de Dios digamos hagamos esto si Dios quiere fin de la historia de parte de mi esposa mi hermosa esposa alma ramírez y su servidor ministro de clara montoya desde ministerios la hora de la verdad deseamos lo mejor a usted y su familia y que usted como ministerio por fin se levante y salga de las cuatro paredes quiera su iglesia o no quiera quiera su pastor o no quiera aquí aplica cuando es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres claro algunos tienen miedo a perder su cobertura perder lo que a su asamblea su concilio su alianza que les quiten sus tarjetas que les quiten sus credenciales que los dejen invitar a predicar o a comer a un restaurante o al Starbucks claro que no como dijo un amigo ateo materialista dialéctico ya no necesitamos activistas de cafecito que nada más hacen reuniones de café para debatir temas no 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 necesitamos gente que salga al frío al calor que vaya lejos a predicar el evangelio usted activista siga con su lucha en bien de la sociedad usted predicador salga a compartir el evangelio salga de las cuatro paredes la iglesia dentro de cuatro paredes ya no servimos para nada es la verdad así que iglesia que no entienda eso está condenada a desaparecer visite nuestra web oficial www.eslahoradelaverdad.com comienza a visitarla regularmente ya que se va a encontrar con nuevo material en audio mp3 para descargar gratuitamente en vídeo escritos y noticias y nuevas cosas que se están preparando tienen un año preparándose que ya en las próximas semanas saldrán a la luz puede visitar aquí el canal aquí aparece va a parecer que lo visite por que le dé clic va a entrar al canal puede buscarse en twitter punto con diagón hacer la montoya facebook punto con diagón hacer la montoya también puede apoyar usted este ministerio dentro de poco estamos por partir a lugares muy muy lejanos compartir el evangelio se puede financiar esto no lo hacemos con un ámbito de ganancias creo que los que ya conocen este ministerio llevamos una década haciendo eso saben que no para usted que nos conoce recientemente no empieza a decir es como los demás no 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 comienza a investigar un poco el historial de nosotros es eso ese apoyo es más que nada para movernos para comprar material evangelístico que gracias a dios ha habido personas de norteamérica que han estado enviando biblias por ejemplo aquí hay unas biblias que puse de muestra por acá tengo unas cajas que me están llegando de la unión americana gracias a la gente que lo ha hecho y también gracias a la gente que este pasado año 2015 estuvo con nosotros si lo mencionase a todos no terminaría gente incluso otras confesiones de fe incluso también gente atea porque no decirlo que han sido amigos hermanos compañeros ustedes saben quiénes son valen oro valen mil de veras y también para nuestros enemigos y detractores gracias por sus ataques créanme que nos han hecho mucho más fuertes y bueno como dice la palabra de dios en filipenses olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante estuve con ustedes amigo y hermano ministro de la montoya que el señor les bendiga siempre y estamos en contacto por este medio shalom masters y pray for me please bye y